Estamos en que tú ya has creado las carpetas y quieres pasar las fotos, ¿no? Bueno, entonces tú imagínate que quieres coger fotos que no estén seguidas, ¿vale? Tienes que usar la tecla control, como el de la bruja Lola ¡Control! Te voy a poner dos pelas negras Pulsa la tecla control y no la suelte para nada Uy, espérate Ahora, pulsa la tecla control y no la suelta Y ahora le da, venga, ¿qué fotos cojo? Puesta Pues no son de... Vamos a la de salida de los jueves Esta, otra Esta Otra Esta Otra Esto es para seleccionar una por una Esta es nada Es el casillo cuando fui a Madrid Con los amigos Esta es mi amiga haciendo la risa Bueno, ya seleccionó toda la foto que quieres pasar, ¿no? Y ahora ya suelta la tecla control Pursas en una de ellas Como pulse fuera lo pierdes todo Eso, en una de ellas, claro Lo deja pulsado y lo arrastras donde aquí, ¿no? Sale de los jueves Y lo suelta Mira, te pones seis y tú Que listo Toda la... Ya está Fácil, ¿no?